Déjame sentir tu canto Villanueva mía En Villanueva nace y crece el Vallenato Invitamos al 34º Festival Cuna de Acordeones Del 28 de junio al 1 de julio Porque el folclore es cultura y Villanueva es la cuna De frente al Caribe Villanueva mía, Villanueva mía Villanueva mía, Villanueva mía